por el movimiento Creo. Muy preocupada por lo que se avecina en el país en materia económica, nos acaba de llegar este proyecto denominada transparencia fiscal fomento a la creación de empleo, manejo responsable de las finanzas públicas. Iniciaríamos si realmente este proyecto goza de la responsabilidad que tanto abre el ejecutivo y para ser clara en esto en en la segunda página de este proyecto voy a dar lectura a un inciso que me parece totalmente preocupante y responsable por parte del mismo. Dice que hay ciertas reformas que no cuentan con una estimulación de impacto fiscal, por lo que se deberá realizar la cuantificación en el momento que se apliquen las medidas, en ese sentido y en virtud de lo previsto en el artículo cuarenta y siete, numeral quince del código orgánico de planificación y finanzas públicas. Es decir, nos envían un proyecto con más de veintidós leyes, cuatrocientos artículos que no utilizan una mesa técnica para ver si realmente se puede obtener los millones establecidos. Me parece que son setecientos millones. Lo que no dice el gobierno es que tenemos un déficit fiscal de siete mil millones de dólares. La primera pregunta al presidente de la república y a sus acólitos ministros es de dónde se va a obtener el restante de dinero para poder solventar la deuda. En esto sí quisiera señor presidente dejar plasmado en esta asamblea mi preocupación sobre todo porque soy parte de la comisión de educación. Hay artículos novedosos que nos llaman la atención como por ejemplo la remisión de intereses de créditos y becas me parece fabuloso poder contribuir con nuestros estudiantes que se endeudaron, fueron a otros países para poder estudiar, retornaron a nuestro país, pero como no hay posibilidades económicas, ellos se encuentran endeudados. El estado tiene que tratar de solventar esa deuda y dar mejores condiciones para los mismos. Segundo, el impuesto indemnización es considerado para el pago de impuesto a la renta. Me parece que el gobierno está totalmente perdido cuando habla de que se tiene que pagar un impuesto a la renta por indemnizaciones. Si un trabajador es en este caso vulnerado de su derecho y por a o b razones se puede hacer justicia, es decir, tendrá que pagar parte de la indemnización para este impuesto a la renta. Yo quiero recordar que en el año dos mil trece se realizó un importante análisis sobre todo para la aprobación de la ley para reparación de víctimas, derechos humanos. Es decir, todas las personas que son indemnizadas tendrán que pagar a este gobierno este impuesto, desde ahí empecemos a analizar cuál es la propuesta del ejecutivo. Adicional a esto, y con esto sí quiero llamar al presidente de la comisión de educación porque ha sido un interés de toda la comisión en llamarle al gobierno en mayor cuidado en el manejo de estos articulados, porque se le olvida al gobierno que hay la ley de creación del fondo permanente de desarrollo universitario y politécnico llamado FOPEDEUPO. Claramente en el artículo uno habla de la creación de este fondo de desarrollo universitario y politécnico. En el literal B del mismo habla que las rentas fijadas en la vigente ley del régimen tributario del once por ciento del impuesto a la renta, es decir, de todo lo que se recauda el impuesto a la renta, se destina para este fondo que vayan a las universidades. Lo que no dice el gobierno que se exonera impuesto a la renta en deporte, cultura, investigación, desarrollo tecnológico, que suena bonito, pero que a la par va afectando a la educación y el presupuesto de nuestras universidades. Como me antecedió la asambleísta Cristina Reyes decía que ya en esta pro forma se intenta bajar a las universidades aproximadamente ochenta millones de dólares, y hablamos de las universidades públicas, y aquí sí quiero hacer un paréntesis. La Universidad Lojana que viene atravesando tres intervenciones, inició en el año dos mil catorce con más de cincuenta millones, ahora este gobierno quiere destinarle aproximadamente treinta y cinco millones. La pregunta es cómo podemos incentivar a la educación si no tenemos conciencia de analizar que la columna vertebral de un país es de educación. Dijeron que no iban a tocar el presupuesto educativo y siguen mintiéndole al país, pero bueno, situaciones como estas nos hacen llegar a una conclusión. Esta asamblea nacional no puede tener la legitimidad que quisiéramos algunos legisladores. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos con actores que el pasado no fiscalizaron. Señores, la intermediación petrolera fue uno de los festines que actualmente el gobierno del presidente Morena sigue aplaudiendo al señor Enrique Cadena. dos mil millones de dólares del pueblo ecuatoriano se destinaron para los amigos del gobierno anterior y de este gobierno. Segundo, quinientos millones anuales estamos perdiendo y como si esto fuera poco, no nos sorprende que ahora resulta que hay un acuerdo ministerial por parte de la cartera de finanzas donde se subsidia el 10 a los grandes empresarios. Tendrá que responder el ministro de finanzas, porque nosotros no podemos cargar con la irresponsabilidad de los años anteriores y de este gobierno tibio. También, señores, sí quiero decirles que a mi mano me llegó una documentación que me parece importante, señor presidente. En el año dos mil cuando cerraron la banca del estado, les prestó aproximadamente dos mil millones a los deudables. Señores, aquí está el dinero. Aquí está el dinero para que cobren a los amigos que han estado durante tantos años evadiendo los impuestos. Que no hay dinero. Por supuesto que hay dinero. Acabamos de enterarnos de cómo se festinaban en este hospital de Teodoro Maldonado. Es impresentable, impresentable que este gobierno trate de meterle la mano a los ecuatorianos. Asumimos que íbamos a recuperar lo robado. Otros países lo han hecho. ¿Y por qué el Ecuador no puede tener un gobierno responsable con la autonomía de jueces y de la fiscalía para que determine la responsabilidad? Y hay que entender algo. Las últimas movilizaciones obedecen, por supuesto, al descontento social. No solamente de este gobierno, sino de décadas pasadas. Se quejaron tanto de la partidocracia que actuaron de la más rancia manera afectando a los sectores populares. Y yo sí quiero decir algo. El tema de los subsidios que podrían aproximadamente dar mil quinientos millones de dólares. Igual, no teníamos el dinero suficiente para salir de este bache económico. La pregunta es, ¿qué hacer? Lo primero que tiene que hacer el presidente Moreno para tratar, tratar de sostenerse en este tiempo que le queda, es desmembrar a los corruptos correístas que tienen actualmente al frente de los diferentes gabinetes. Señores, los contratos siguen repartiéndose. ¿Y quiénes son los que van a asumir las consecuencias? Claro, a los que quieren que se les eliminen los subsidios, nunca socializaron, nunca lograron llegar al sector rural. Es por eso que esa representación en las calles fue por el descontento. Mientras nosotros estamos aquí, no saben cuántos padres de familia van a la cama sin tener algo en el estómago. Muchos hablan de eliminar la tabla de drogas, pero no hemos analizado el problema por qué nuestros jóvenes llegan a drogarse tanto. El descontento, la falta de atención. Sí, señores, esto es un proyecto tributario, pero también se necesitan decisiones políticas y conscientes. Y me parece que este gobierno no está entendiendo lo que pasó en estas últimas manifestaciones, que en hora buena, que en hora buena, se castigaron a los que quisieron adueñarse de una protesta social. Señor presidente, yo sí conmino a que esta asamblea pueda debatir, pero dejar todo claro, no se ha recuperado un solo centavo de lo robado. Por eso este gobierno no tiene la cara para exigir a este pleno de apoyar un proyecto que sanciona a los ecuatorianos, que se debata, sí, y felicito, por ejemplo, la actitud de la asambleísta Gabriela Larréategui, más de cien observaciones al proyecto, que se dividan, por supuesto, los diferentes cuerpos legales para poder establecer responsabilidad. Y por cierto, señores, nosotros queremos que la superintendencia de banco regule a los bancos, apoyamos la independencia del banco, en este caso central, pero que quede claro que nosotros estamos dando fe de que el país necesita políticos serios. Y señor presidente, finalmente decirle que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de una asamblea que fue cómplice de festinarse más de setenta mil millones de contratación y que posiblemente mañana se siga afectando a la mayoría de los ecuatorianos. Que quede claro, señores, que no todos, no todos tienen las manos limpias ni el corazón ardiente para defender con la dignidad que algunos pocos lo hacemos. Gracias, señor presidente.